es la primera vez que comemos arroz en un chiringuito literalmente en la arena muy buenas fat fooders ¿qué tal? ¿cómo estáis? hoy es día de paella pero no paella cualquiera paella ¿dónde? en la playa pero literal tocando la arena de la playa con los piececitos ahí bien cerquita del mar o sea chiringuito el top top what? estamos a unos metros del chiringuito y el chiringuito está apenas a 20 metros 30 metros del mismo agua el sitio se llama la playa de moda está aquí en la patacona y vamos a probar algunos de sus arroces que nos apetece mucho paella ya va a ser un momento playita paella toca no sé qué coño he dicho no sé bueno no nos enrollamos más vamos para dentro vamos a ver qué tienen en carta aparte de los arroces y empezamos a zampar bueno para ir al restaurante tienes que ir caminando por aquí por las maderitas y como os decía fijaos dónde está aquí lo tenemos la playa de moda chicos en plena arena y yo bueno silvia viene preparada pero yo mal preparado pensaba que no pero me hubiesen hecho falta unas chanclas let's go bueno chicos lo primero no sabemos cómo se nos va a oír no sabemos cómo se nos va a ver claro pero aquí hay viento y sol y sombra y el pelo a tomar por culo todo el vídeo va a estar así es lo que hay estar en la playa la primera sensación ha sido que estás aquí de chila guay de citó la musiquita hay musiquita encima musiquita sí chila muy guapa mojitos y cositas y gritos pero hay también cócteles esto es que era una piña colada una piña colada está tremendo los hacen sin alcohol porque nosotros lo hemos pedido sin alcohol pero tenéis de todo mojitos de sabores caipirinha menudo planazo este sitio para venir con mis amigas ha salido de tarde aquí y yendo a lo que vamos que ya bueno ya hemos hecho la comanda para ir adelantando porque tienen que prepararlo todo y vamos a comentar así por encima qué es lo que tienen en carta tienen varias partes una parte que pone nuestra carta abren de lunes a domingo los lunes y jueves de 10 de la mañana a 9 de la noche y viernes a domingo sabiendo sábado domingo de 10 a 11 de la noche hacen rollo así desayunos tostaditas meriendas todas las comidas hasta la cena claro porque es hasta las 11 y bueno en base a eso pues dependiendo de la hora pues tú podrás elegir entre todo lo que tienen aquí pues tiene una parte de tostadas luego a partir de las 11 tienen los aperitivos que son papas olivas sardinas boquerones uno de ese rollo y luego tiene ya las tapas las ensaladas y los bocatas que sería más rollo para la hora de la comida y las tapas tienen no tienen demasiado porque al final no olvidemos que esto es un chiringuito de playa o sea tampoco de literal de playa porque estamos aquí en medio y ya al final me quitan las zapatillas y estoy con los pies aquí en la arena tocando la arena así pues eso tienen pincho de tortilla un sepia de taco con mayonesa de lima ensaladillas rusas garraet y nachos con guacamole y pico de gallo la parte de ensaladas yo la he visto y automáticamente dicho yo ya sé lo que quiero si la del tomate del perejo con piparras y ventresca de atún madre mía es que eso además de sano buenísimo y luego la parte de bocatas que no vamos a pedir pero bueno que no tienen mala pinta lo tienen la parte de paellas lo primero que pone es hemos está preguntando porque vemos que aquí en el menú pone menú de viernes de sábado o de domingo vale y no hemos dicho bueno y si vienes de lunes a jueves no puedes si mediante reserva arriba por el número de sí por encargo tú puedes reservar tu paella y tú vienes aquí te comes tu payita y él básicamente lo que se modifica según viernes sábado domingo son los buenos los entrantes y el arroz tienen tres entrantes que es ensaladilla sepia esgarraer y luego un arroz por ejemplo el marisco por ejemplo el primer día y así va cambiando otro día paella otro día otro arroz y cambiar los entrantes y el precio es cerrado son 35 euros por persona entra postre y café la bebida la bebida no y bueno nosotros ya hemos elegido todo estamos esperando y empezamos a comer ya porque la sepia gracias y tanto que ya aquí lo tenemos el primero bueno y empezamos a comer con la sepia que es la sepia de taco con mayonesa de lima además va servido con un poquito de pan tostadito crujiente tiene muy buena pinta de mayonesa va bien no va no se ven sequitos bien bien cocinada blandita en su punto también punto de la lima me flipa fíjate que es una tontería lo de la lima le da un puntito ahí cítrico fresco muy muy bueno sí me gusta y al final al estar con la mayonesa y la textura de la sepia contrasta muy bien con el crujiente y del pan y está fresquita que un día de playa esto entra tremendo es ni a lo único que pega entre comillas que al pan le hubiese puesto un poquito de aceite o servir el aceite y nosotros ponerle hay aceite porque está bueno pues también el pan es con aceite como me gusta muy bien hemos empezado con la sepia vamos a ver qué tal un pincho de tortilla ves aquí te han puesto en el pan tomatito hoy qué bueno está esto por favor también es verdad que con el pan este igual no se puede disfrutar el fondo el fondo del plato porque han hecho la mayonesa hasta de lima y se ha hecho ahí como una textura entre comillas de como espumita y tú imagínate ahí sucar el pan ahí al final con toda la miga maravilla y hacía un montón que no pedía sepia en ningún lado lo siguiente es la ensaladilla rosa es ensaladilla rosa pone no se supone que tiene nada especial como tal vamos a probarla va si hacía tiempo que no pedía sepia ensaladilla rosa hace más tiempo y lleva por aquí algo negro rallado por encima parece trufa no otra sal negra será no yo creo que es tierra de aceitunas vamos a probarlo a verlo veis lleva una cosa negra por ahí rallada está buena su tierra de aceitunas seguro sí bueno de sabor está bien la típica ensaladilla de sabor normal está cremosa está buena si está buena está peligrosa está te la enchufas tú solo pero visto y no visto y sabe mucho aceite de oliva eso te iba a decir justamente le han puesto aceite de oliva así un chorrito y está buenísima no sé qué aceite será pero se nota que es un buen aceite de oliva y mucho 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 sabor es muy buena pues encima no sé si lo escucháis de fondo la musiquilla pero se está muy bien está genial guau aquí me va a faltar hasta pan buenísima chicos guau esta sí que me la he disfrutado mucho sí 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 vamos a por el siguiente entrante es la tortillita para templadilla a ver lleva ya hecha un rato pero bueno no tiene mala textura yo así por lo que estoy viendo a simple vista me gusta que esté un poquito más líquida o sea no líquida vale que no a ver si nos entendemos como entremedia yo no la veo seca como tal a mí de sabor me gusta en boca no está seca pero me gusta un poquito más jugosa de los entrantes que hemos pedido a me quedo con la ensaladilla y la sepia si a mí me gusta más que la tortilla no está mala pero sí sí de sabor está muy buena pero yo creo que la ensaladilla por ahora gana por goleada la ensalada de ventresca tomate del perelló y piparretas el mejor tomate del mundo lleva tres pedazos gordos de ventresa os digo que el otro día estuve en mallorca con mis amigas me me pedí una ensalada de tomate y ventresca y la ventresca brillaba por su ausencia o sea un trozo de ventresca de estos eran los tres que me pusieron esto va bien generoso de ventresca yo te digo que vengo aquí a comer me pido una ensalada si quiero comer sano y esto está de 10 esta piparra y que pica es si me ha pegado una hostia y en la garganta el tomate está bueno no es muy intenso el sabor del tomate pero está bueno bueno a ver todo mezclado olé la piparra que buena bien picantona está curiosa si yo aquí también por ejemplo en falta igual sal maldon a ver la ventresca la ventresca así que está buena la ración de la ensalada es generosa yo la veo bastante grande como te comentaba es que es un plato principal la gente la pide para comer muy bien pues ahora el arrocito no si yo creo que ya es el momento paella de pollo y conejo bueno chicos ya tenemos aquí la paella la paella valenciana que es la de pollo y conejo en este caso no lleva pato se ve bastante finita a mí me gustan así de como se dice aquí en valencia el caso es que es paella para dos y he visto que es bastante grande lo que es el envase la paella y lo que es la paella para que salga más finita muy bien pensado me gusta ya de entrada me gusta a mí me gusta así y aparte se ve todo como muy ordenadito las verduras bien posicionadas el pollo y conejo también hay repartiditos hay cinco trozos de entrepollo y conejo así como a conciencia si yo me imagino que habrán hecho el caldo con todo y luego el caldo que utilizan para hacer el arroz que lo hacen con el arroz solo y luego ya le añaden el mejunje yo lo he bautizado como una paella valenciana del señoret o básicamente de que todo reconozado y es hora de hincarle el diente porque tengo una hambre ya que hecha para atrás a ver qué tal cuando rascas no hay socarrat vamos a hacer el testeo a ver qué tal no hay socarrat pero el sabor está muy rica ya no pero sino que de sabor está muy rica yo soy team socarrat la verdad si a ver yo si lo lleva mejor a mí pues por ahí igual sí que hay un poquito mira pero un trocito solamente el resto de paella no lleva pero de sabor está muy rica la textura del arroz me ha gustado está bastante bien no está nada pasado está en el punto la verdura está muy buena y a ver el pollo por decir una curiosidad ahora hablando con el camarero nos ha estado comentando que también sirven las paellas aquí tienen el chiringuito y aquí enfrente tienen las hamacas de playa y el arroz te lo llevan también a las hamacas no me digas que nivel eso sí que ya es lujo estar aquí en una hamaca además supongo que también te llevará los mojitos de aquí yo me imagino que sí todo todo entiendo pues el arroz entra bien está muy bueno el pollo está bueno una paella normal ni sobresale con un sabor muy intenso ni se queda sosa la veo la típica paella que te gusta pero que no es la mejor paella de tu vida para mi gusto punto de sal bien me gusta incluso más que algunas fallas que hemos probado en sitios que son especialistas en paellas es disfrutable 100% la verdura se nota ahí como que me muerdes y está jugosona no te explotan la boca yo como voy a venir con mis amigas volvería a pedir la paella fíjate lo que te digo o como ya la he probado a lo mejor pediría la del señor pero que la repetiría vamos no me importaría así que os la recomiendo y lo estábamos comentando antes que por 35 euros en este caso sean 70 euros no está nada mal paella entrante y bueno la bebida aparte será un poquito más de 70 euros porque las bebidas no están incluidas pero café y postres y no hemos dicho nada de los postres no vamos a sacar porque son son helados básicamente helados de estos de chiringuito de playa bueno pues hasta aquí la experiencia de hoy me gusta mucho en la primera vez que comemos arroz en un chiringuito literalmente en la arena tocando estamos con los piecitos que nos hacen así en la arena los deditos si os ha gustado el vídeo déjate un like suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo probando quizá más arroces fideuás o helados se viene un verano interesante chicos nos vemos el próximo vídeo adiós